Incluso, tú viniste para acá también, creo que estés unido con el PRD. Claro que sí, claro, porque esto es una lucha del pueblo dominicano. Porque es un abuso, es un abuso lo que tratan de hacer las autoridades municipales cuando pretenden cambiarle el nombre de José Francisco Peña Gómez y sobre todo por el nombre de Duarte. Tenemos una clara alusión de que están liberando del haitianismo también a este ayuntamiento. Y eso no se lo vamos a permitir. Eso no se lo vamos a permitir que abuse como ha abusado muchos sectores de la vida nacional contra Peña Gómez. Y aún después de muerto, ¿quiénes seguir ofendiéndolo? No se lo vamos a permitir. Aquí estamos para oponernos al cambio de nombre del doctor José Francisco Peña Gómez por nombre de Juan Pablo Huguay. ¡Que lucha el pueblo! 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 ¡Que lucha el pueblo ¡Qué saca!